¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Es un placer estar esta noche con la maestra Guadalupe Bautista, directora general del Instituto de Arte y Cultura CANDOX. Y bueno, estamos de plácemes porque se va a organizar un excelente festival aquí en Tuxtla, en Días Venideros. Y ella nos va a platicar un poco más de cuál fue la concepción y cómo se dio este festival. Maestra, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Del 23 al 26 de octubre llegaremos a cabo el 15 Festival de Danza Futurica Mexicana CANDOX. Están todos invitados, es para toda la familia, es totalmente gratis. Llevaremos eventos a diferentes espacios culturales de aquí de Tuxtla Gutiérrez, a donde traeremos músicos y grupos de otros estados, del DF, de otros municipios. En fin, están todos invitados para que nos acompañen a este festival, 15 Festival CANDOX 2014. El cierre de este festival es el día 26 en el Poliforum, y como les digo, es totalmente gratis las entradas. Vayan con toda su familia, con los niños, es para jóvenes, es para todo tipo de público. Bueno, qué bueno que toque el tema. Finalmente, ¿podría hacer una invitación extensa a todos los chapanecos para este primer festival tan importante, por favor? Sí, invito a toda la familia chapaneca y las que viven en ella, para que nos acompañen aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de nuestro estado, a este gran festival que vamos a celebrar, del 23 al 26 de octubre, en diferentes espacios culturales de Tuxtla Gutiérrez, como es el Parque Central, como es la Casa de los Hombres Ilustres, la Colonia Terán, el Poliforum, en fin, como el auditorio de la UNICACH, están todos invitados. Maestra Guadalupe Bautista, le agradezco mucho la amabilidad y que sea todo un éxito este primer festival tan importante que pondera mucho la cuestión de la cultura y sus manifestaciones artísticas aquí en la capital chapaneca. Gracias, gracias por la invitación y ojalá que nos puedan acompañar este festival.